Como le explico que hace un tiempo entre mis brazos La tuve a ella en una noche de pasión Que desde aquel momento no puedo sacarla De mi cabeza pues se ha vuelto mi obsesión Como le explico a quien me dio un hogar tan lindo Que ahora tengo confundido el corazón Que alguien llegó con sus encantos y su brillo Y sacó el perro infiel que había en mi interior No sé cómo voy a hacer para decirle la verdad Que ella se metió en mi vida y le ganó a mi voluntad Yo no quiero hacerle daño, no quiero verla sufrir Si decide abandonarme no sé qué va a hacer de mí Yo no sé qué voy a hacer para que entienda que caí En la más bella tentación y entre sus brazos yo dormí El dilema de mi vida hoy lo quiero desahogar ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? Que un desliz tuvo más fuerza que mi voluntad No sé cómo voy a hacer para decirle la verdad Que ella se metió en mi vida y le ganó a mi voluntad Yo no quiero hacerle daño, no quiero verla sufrir Si decide abandonarme no sé qué va a hacer de mí Yo no sé qué voy a hacer para que entienda que caí En la más bella tentación y entre sus brazos yo dormí El dilema de mi vida hoy lo quiero desahogar ¿Cómo le explico?